Sofía y el vestido morado por Diana González Bertrand, ilustraciones de Lisa Field. Sofía y el vestido morado por Diana González Bertrand, ilustraciones de Lisa Field. Traducción en español de Gabriela Vance Ventura. Sofía adoraba a su prima Mayor Rosario, leían libros y jugaban juntas. Además, Rosario le pasaba a Sofía la ropa que ya no le quedaba. Recién había empezado a tercer año cuando Rosario le mandó una caja de ropa y un sobre rosado. Mira, mamá le dijo Sofía a su hermana Mari. Es una invitación para la quinceañera de Rosario en noviembre. Jamás he estado en una quince, dijo Sofía. Ya quiero que sea. Mari empezó a sacar lindos suéteres y camisetas de la caja, pero un lindo vestido morado captó la atención de Sofía. Mami, mira, dijo Sofía. Es perfecto para la fiesta de quince de Rosario. Me lo quiero probar. Ya. Vamos a tu recámara, dijo mamá. Veamos cómo te queda. Deslizó los brazos por las mangas, pero cuando le subieron el cíper, Sofía sintió que no podía respirar. Mari se rió. Te ves como una salchicha morada. Se ve muy apretado, Sofía, dijo mamá. Pero mamá, Sofía miró al reflejo de su cara roja en el espejo. Si dejo de comerme, ¿puede quedar este vestido? No comer hará sentirte mal, Sofía. Faltan tres meses para la quinceañera. Tal vez te puedo comprar otro vestido. No entiendes, mamá, respondió Sofía. Rosario quiere verme en este vestido morado. Siempre me dice. Linda que te ves fabulosa con mi ropa. Cerró los ojos y suspiró. Mientras Sofía veía a mamá coger el vestido, le dijo. Mamá, los suéteres y las camisetas de Rosario me quedan. ¿Por qué no puedo usar ese vestido? Es un vestido entallado. Mamá me dio unas palmas del estómago. Como tú, yo también tengo un poco extra por aquí y por allá. Que si ya no quiere esos extra, entonces tienes que cambiar algunas cosas, mija, dijo mamá. Hacer más ejercicio, no beber refrescos, ni comer comida chatarra. No es fácil. ¿Me puedes ayudar? Mamá le pasó un brazo por los hombros. Bueno, no nos caerá mal hacer más ejercicios, comer comida sana. ¿Por qué no nos ayudamos la una a la otra? Yo también puedo ayudar, prometió. ¿Dónde está el auto?, preguntó Sofía al día siguiente después de la escuela. Mamá dijo que vamos a caminar a casa, le dijo Mari. Son solo tres cuadras y es buen ejercicio, agregó mamá. Sofía frunció el ceño. Pero mamá, el sol está muy caliente. Mamá sacó sus tres paraguas de su bolsa. ¡Caminemos! Al abrir un paraguas, Sofía oyó el grito de un niño. ¡Eh! No está lloviendo. ¿Para qué quieres un paraguas? La cara de Sofía se puso roja, pero se volteó. Vamos mamá. Sofía sentía más y más calor con cada paso que daba. Mientras mamá abría la puerta principal, Sofía dijo, quiero un refresco gigante, tengo tanta sed. Necesitamos agua, respondió mamá. ¿Agua? Sofía se sacó el cabello mojado de la cara. Pero tengo tanto calor. ¿Qué tal un helado? Dijo Mari. ¿Qué te pasa? Gritó Sofía. Comer helado no me va a ayudar. Mari se miró los pies. Lo siento. Sofía suspiró. Tenía razón mamá, es difícil. Por eso prometimos ayudarnos, dijo mamá. Le puso una mano en el hombro a cada niña. Es un buen comienzo. Hoy caminamos a casa. Es un pequeño cambio, pero es un buen comienzo, ¿verdad? Sofía susurró. Supongo que sí. Mamá, recuerda que no vamos a comprar comida chatarra, dijo Sofía, una semana después, cuando entraron al supermercado. ¿Qué podemos comprar como snacks sanos? Preguntó mamá, empujando el carrito hacia la sección de verduras frescas. Me gustan los plátanos, dijo Mari. A mí me gustan las naranjas, dijo Sofía. ¿Por qué no prueban algo nuevo? Contestó mamá. Cuando era niña, mis abuelos nos traían papayas y guavas. Son deliciosas. Mira, mami, Mari señaló a un póster con muchos colores cerca de la bandeja de verduras. Es el arco iris de la comida. Mi maestra tiene uno en el salón. Debemos comer comida del arco iris todos los días para estar sanos. Pues entonces necesitamos más colores en nuestros carritos, ¿verdad? Sí, dijo Sofía. Debemos buscar verduras y frutas verdes, rojas y moradas. Dos semanas más tarde, Sofía vio a Mari mirando por la ventana. Un día lluvioso no es divertido. Sofía se frotó la barbilla, pero después sonrió. A veces en los días lluviosos, Coach Henry pone música en el gimnasio y bailamos. ¿Por qué no hacemos eso, Mari? Está bien. Mari corrió hacia el radio y lo prendió. Pero movieron los pies y agitaron los brazos al ritmo de la animada música. Una noche Mari le preguntó a Sofía, ¿qué voy a hacer con mi fiesta de cumpleaños? La pizza no está en el arco iris de alimentos, en el buró. Sofía vio la foto de Rosario ayudándole a patinar. ¿Qué te parece una fiesta de patines, Mari? Sí, eso sería divertido. Está bien, pero... ¿Crees que mamá aún me preparará un pastel de cumpleaños? Por supuesto que lo hará, solo porque estamos tratando de comer más sano. No quiere decir que no podemos comer pastel de nuestro cumpleaños. Qué bueno, Mari sonrió. ¿Quiero un pastel rosado? Sofía, esta es la mejor fiesta, dijo Mari y le dio un abrazo tambaleán, ya que a los dos llevaban patines puestos. Justos con el pastel, mamá sirvió gajos de naranja, bebieron limonada fresca y a sus amigas les encantaron las bolsitas rosadas con broches morados para el cabello. Bolsitas de pretzos, chicles sin azúcar. Vamos a patinar otra vez, dijo Sofía. Después podemos abrir los regalos. Las dos hermanas y sus amigas patinaron alrededor de la pista una y otra vez. No puedo creer que a mis hijas ahora corren a casa, mamá dijo riéndose. Hace dos meses, ambas se quejaban por tener que caminar. Querías verme en la escuela, dijo Sofía. Le gano a los niños en la clase de educación física. Cuando Coach Henry nos deja jugar carreras. Hoy nos leyó una historia de un niño que corrió tan rápido que ganó una beca para la universidad y ahora es presidente de una universidad. Mira, si correr te puede ayudar para la universidad, dijo mamá. Entonces tú y Mari tienes que seguir corriendo a casa. La primera semana de noviembre, Sofía sintió como si alguien agitara maracas en su pecho. Se quedó quieta y esperó a que mamás subiera el cíper del vestido. Dio un paso atrás y abrió los ojos sorprendida. El vestido ya no le apretaba lo que era mejor. Sofía vio un nuevo reflejo en el espejo. No más caras rojas y ojos cansados. Hasta el cabello parecía brillarle más. ¿Qué te parece? Mari aplaudió. Ay, Sofía, te ves hermosa. Mamá le dio un beso en la mejilla. Te ves fabulosa, mija. Su mamá dio un paso atrás y dijo. Necesitamos zapatos nuevos para tu vestido, ¿verdad? Sí, pero mamá, ¿hay dinero para zapatos nuevos? Cuando dejé de comprar comida chatarra, ahorré dinero, respondió. Puedo comprar zapatos nuevos para todas, Sofía sonrió. Si no hubieran trabajado juntas, no podrían haber usado el vestido de rosario para la quinceañera. Era más que suficiente para ella. Mamá, ¿por qué mejor no usas el dinero para comprarte un vestido nuevo? No necesito un vestido nuevo, Sofía. Mamá posó como una modelo. Tengo un lindo vestido en mi clóset que me queda otra vez. ¡Hurra! Por mamá, celebraron las niñas. Sofía no había visto a su prima Rosario lucir más bella que en la quinceañera. Llevaba una corona y un vestido rojo con pequeñas rosas. Linda, te ves fabulosa, dijo Rosario cuando las primas se encontraron en la pista de baile. Pero también te ves muy diferente. ¿Qué cambio? Todo ha cambiado, exclamó Sofía. Y todo por este fabuloso vestido morado. Después se dio la vuelta bajo el brazo de su prima y rió. Apuesto que puedo bailar más que tú, Rosario. Solo mírame. Fin